Aquí está, onda chavalera, dale! ¡Vamos con las palmas arriba de todos! ¡Arriba las palmas de todos! ¡Gosa la cúpida, mamita! ¡Arriba las palmas de todos! ¡Suscríbete al canal! Hoy tus ojos lloran por amor Y la infidelidad volvió a tu corazón ¡A ver, enamorada y sin saber! ¡Que el hombre que tu amaba ya tenía mujer! Siempre imaginabas que el amor Tan sincero y transparente como vos Está tu corazón partido en dos Por culpa de ese hombre que te abandonó Que te abandonó Lloras y no encuentras indicación Sufre mi corazón Se pregunta cómo puede odiar Después de haber querido tanto sufrirá Tanto sufrirá Vamos con las palmas arriba Haciendo palmas todos Hoy tus ojos lloran por amor La infidelidad volvió a tu corazón Tan enamorada sin saber que el hombre que tú amabas ya tenía mujer Siempre imaginabas que el amor tan sincero y transparente como vos Está tu corazón partido en dos Por culpa de ese hombre que te abandonó Y dice Lloras y no encuentras indicación Sufre mi corazón Se pregunta cómo puede odiar Después de haber querido tanto sufrirá Tanto sufrirá Vamos con las palmas arriba Todos los cumbiamberos con las palmas arriba Nuevamente cumbia colombiana Vamos con el sabor Sabor Homba Sabor Una mirada en tu cuerpo Siento el calor recorriendo cada parte de mi piel Veo tu espalda Veo tu espalda desnuda Provocándome Provocándome Milagro hecho mujer Provocándome Provocándome Milagro hecho mujer Vamos con las palmas arriba Todas las veces que soñé junto a mí Siempre pie a pie No llenes de aquí No puedo creer Que estemos Dándonos agua de vida Dándonos agua de amor Dándonos agua de vida Dándonos agua de amor Vamos con las palmas ¡Wey! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos con las palmas! ¡Todo, todo, todo! ¡Vamos! 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 He cerrado en mi alcoba Pienso en ti Como un cigarrillo y otro más Y me estoy consumiendo En medio del silencio Triste me pongo a llorar Y tus amigos Y tus amigos me vienen a buscar Me presentan amigas a montón Pero en mi pensamiento Solo existen tus besos Soy este abono de tu amor ¡Arriba! ¡Vamos con las palmas todos! ¡Saludos para el yanqui! ¡Ay amor! ¡Ay amor! ¡Eh! ¡Goza la cumbia mamita! ¡Ey! ¡Ey! ¡Vamos! ¿Cómo voy a hacer Si tú no estás ¿Cómo voy a retratar? No quiero imaginar Que hoy te va ¿Cómo se lo explico al corazón? No resistirá dolor Al saber que ya no habrá más de tu amor No quiero vivir así Dime qué hacer sin ti No quiero imaginar Que hoy te va Si decides irte Por favor no me olvides Mi corazón te pide Que te aferres junto a ti Si ya es media vuelta Al saber no cierres la puerta Te suplico deja la vieta Para salir detrás de ti Los aplausos Los aplausos ¿Dónde están esta noche? Buenas noches ¿Cómo están todos? Después de tanto tiempo Aquí en La Plata Se hizo robar el sonido recién Mil disculpas a todos Estuvimos arreglando Gracias a la gente El sonido de acá plantado La verdad que una masa Nos solucionó el problema Suena como el disco Gracias maestro Un aplausos Un aplausos para los chicos El sonido Fuerte, fuerte, fuerte Para los chicos plantados Bueno la gente que viene con nosotros Dani Y toda la gente Gracias por todo Los amigos que nos hemos encontrado esta noche Hace mucho que no venían La Onda Sabanera Aquí en La Plata Así que contentísimo Que Dios me los bendiga a todos Gracias Buena onda para todos De corazón a corazón Gracias de corazón Vamos a cantar Vamos a seguir cantando Más clásico Esto que dice Con tu mirada sensual Tu forma de actuar Tan solo me tiras Vuelve con bañanas Tú me chamarás Y fuerte guitarra ¿Cómo? Ustedes a ver Me quiero Con tu mirada sensual Tu forma de actuar Tan solo me tiras Vuelve con bañanas Tú me chamarás Y fuerte guitarra Te quiero Te quiero Arriba las palmas Para mi amigo Para mi amigo El yanqui Arriba Arriba Saban Saban Vamos de la Guau Ven Y ese Voy a mojar Tu cuerpo Con tequila Hasta tu falda Sacando Tu inocencia Penetrando Mi mirada Y voy a llegar A ser Nunca ni te Voy a pedir Que me entregues Sí, eso Con tu mirada sensual Tu forma de actuar Tan solo me tiras Tú me acompañarás Tú me chamarás Y fuerte guitarra Te quiero Con tu mirada sensual Con tu mirada sensual Tu forma de actuar Tan solo me tiras Tú me acompañarás Tú me chamarás Y fuerte guitarra Te quiero Te quiero Y arriba A todos Los cumbiamberos Goza la cumbia Mamita Arriba Como creer en ti mujer Si tú sonras jugado Con mi corazón Vienes a darme una explicación Tomó el daño De toda la tracción ¿Quién se hace por ver? ¿Ya es tarde para qué? Si ya no puedes llamar a quien Nunca responde A quien tres horas Que golpea Tan duro en el corazón Y dale, dale Vamos con las palmas Arriba Todos, 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 todos Cumbia Goza la cumbia Mamita Ya no te quiero mujer Ya no Eso Tú no pidas Ni siquiera pararte En la confianza Que yo te di Me transformaste mujer Me transformaste De toda otra parte Hace que alcanzar Rágrimas que no son por mí De toda otra parte Hace que alcanzar Rágrimas que no son por mí Dale Dame con las palmas Arriba Todos, todos, todos Los aplausos arriba Todos, 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 todos Vamos con las palmas Todo Dedicado Para todas las madres solteras Esta canción Para todas las mamás solteras Y dice Con todo el sabor Y el onda mamita Voy a contar una historia Que me conmudió De una joven inocente Que se enamoró Y se entregó por completo Nunca me imagino Que con el pasar del tiempo No, 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 no Él la engañó Le juró amor Y él descubrí Que ya en su ser Se quedaba con todo aquel cariño No le importó Y se alejó Con un gesto cruel Diciendo que Al ser con ese loco Detenemos Llorando tristemente Decía Dios no puede ser Que el padre le dijo Que me llevo Hoy lo intenta que Que renuncie a darle la vida Y que exista que Llorando tristemente Aquí el chaco De le dijo No tiene que nacer Inocente No tiene maldad Bruto del amor del que yo les di Inocente No tiene maldad Bruto del amor del que yo les di Inocente No tiene maldad Bruto del amor del que yo les di Inocente No tiene maldad Bruto del amor del que yo les di Arriba de palmas Vamos con las palmas Todas laslatas En aguanta ¿Dónde está? Con todo el sabor Y en onda vomita Vamos con las palmas Mi amor Diendo mi felicidad Te alegro Y apetición de tu olvido Te iré Aunque eres mi necesidad Te alegro Pero son de que te olvidé No sé Tanto a que de tus besos Llegó en todo mi cuerpo Tanto a que de tus besos Llegó en todo mi cuerpo Que te conocí Se me hizo mi sombra Tu soco respira tu aliento Pero te llevo dentro De mí Tanto a que de tus besos Llegó en todo mi cuerpo Tatuado sobre el tiempo Al tiempo que te conocí Se me hizo mi sombra Tu soco respira tu aliento Y me golpeó desde el momento De mí Vamos con las palmas Vamos con las palmas Todos, todos, todos Mi amor Sabor, sabor Ese Vamos con las palmas Ese Los aplausos Los aplausos Nos vamos Nos vamos Nos vamos Escucha este clásico Escucha este clásico Viento Yo quiero Palma 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 Mi vida no tiene Palma 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 Viento, porque llegaste tú en el momento Nunca se amaba a esa mujer, te la llevaste Justo cuando yo era tan feliz Viento, yo recuerdo la razón y el motivo por el cual te la llevaste Si es amigo que yo tanto enamoraba y por qué me la quitaste Si yo a su lado era el hombre más feliz Así que tú me arropaste Viento, si para ella es imposible que regrese Entonces llévame a su lado para que juntos sigamos nuestro romance Y después casarnos Y con la bendición de nuestro Señor Hasta la eternidad amado Antes de que otra persona diga que Con mentiras a cambiarte mi historia Yo te la vengo a contar Y escucharás la verdad Hay alguien más que igual a ti es mi presente Llevan su vientrona inocente y atura Y no sabe qué hacer Y no sabe qué hacer Sin pecar O dejarla vivir Te has decidido Te has decidido darle vida a esa vida Te has decidido darle vida a lo nuestro Pero Dios sabe lo que me pasaría Si yo a ese niño le arrebato el derecho Pero Dios sabe lo que me pasaría Si yo a ese niño le arrebato el derecho De soñar De soñar De reír De vivir Como yo Si te pido otra oportunidad Te imagino diciéndomelo Pero si me marcho con otra alentar Siempre vas a traer de mi amor Cuando me vaya a alcanzar El padre dirá El novio Ya puede a su novia besar Y tú me vas a extrañar Me vas a llorar Porque otro ocupará tu lugar Cuando me vaya a alcanzar El padre dirá El novio Ya puede a su novia besar Y tú me vas a extrañar Me vas a llorar Porque otro ocupará tu lugar uuuh Vamos con las palmas arriba Bueno Ahora sí Nos están diciendo de abajo que Ya tenemos que irnos Nos quedamos hasta las 8 de la mañana ¡Nos vamos! Nos tenemos que ir con esta canción Que ustedes se van a quedar con ganas de bailar hasta el final Con este clásico Pero quiero Quiero palmas Quiero palmas Quiero palmas Porque nos vamos bailando Nos vamos cumbiando Con este clásico que nos dio a conocer en el año 98 Nos vamos moviendo las caderas Con este Con esto que dice así Escucha esto Y bailá Dice Puro movimiento Esto me dan Y dice Y dice Hey 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 Oigan Hey Soy Como 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 Yo самый campanero Yo soy el campanero Y soy del Washington del Norte al X. Y en todo el mundo entero ando tocando mi cumbia sabrosa Yo soy el campanero, soy de la costa norte de Colombia Y en todo el mundo entero ando tocando mi cumbia sabrosa Y la gente baila con el dedo cuando llegue a treinar de mi ciudad En el mar de todo San Borodán por mi ritmo alegre que cambió Si me toco un paseo vallenato me pide en un paseo sabanero Con cariño y amor con blanco para que queden todos contentos Y siempre voy pa'lante como un misionero tocando la cumbia Tocando vallenato y paseo sabanero por el mundo entero Y siempre voy pa'lante como un misionero tocando la cumbia Tocando vallenato y paseo sabanero por el mundo entero ¡Ah! ¡eh! 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 Lúbia, lúbia ¡eh! ¡eh! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!